Costanza Tarico y sus dos hijos en este momento están desaparecidas. Se ha fugado, no se sabe, lo está buscando la justicia. Tiene que ver con el pedido de restitución que le hizo la justicia argentina de sus dos niños a su papá, que es el papá biológico de uno de ellos, el menor, y el que llega el apellido también de la hija más grande, a que vuelvan a Hamburgo, a Alemania. Ante este pedido que ella rechaza, decidió desaparecer, y aún no sabemos, el paradero. Estamos con Fabio Mostráncelo, que es el abogado justamente del papá de los niños de Soherz, de la apellido, usted me corregue si esto no es así. Y que, bueno, como todos me imagino, la preocupación, ¿dónde están los niños? Sí, desde luego, en primer lugar, previo a cualquier cuestión jurídica, la desesperación que tiene el papá, Soren Harz, por la situación que está ocurriendo. No sabemos dónde están los menores, tampoco dónde está la mamá, con una situación de vulnerabilidad que, lógicamente, puede estar ocurriendo. Atento que, bueno, con lo que está pasando en nuestro país, en la materia, y con el caso Logan, que a todos nos preocupa, no puede ser menos la preocupación que tiene su papá por saber, en primer lugar, dónde están sus hijos, independientemente de la cuestión jurídica que tiene que proceder, que tiene que ejecutarse, hay una sentencia de restitución internacional que ha sido ratificada por todas las instancias. Primera instancia, Tribunal Superior de Justicia y Corte Suprema, por lo que estaba previsto para el día sábado la devolución de los menores a la ciudad de Hamburgo, Alemania. Y, bueno, ante la audiencia prevista para el día jueves, la mamá decidió no presentarse. Y hasta el día de hoy no sabemos su paradero. Lamentablemente se ha dictado la detención, la orden de detención de la madre y la posible imputación del posible delito de sustracción de menores. A ver, hay en esta cuestión jurídica, que si bien ha pasado a las instancias correspondientes a la justicia en nuestro país, y la justicia se expidió, pero hay un hecho particular. En primer lugar, la hija más grande, que está por cumplir 10 años, no es hija biológica. ¿Por qué él solicita y por qué la justicia le da lugar para que vaya a vivir con el padre o vuelva a Alemania? Sencillamente por esa razón, porque es la hija. Se puede ser hijo biológico, como es el caso del varón, o se puede ser hijo por reconocimiento, una afilación de esa naturaleza, como es el caso de la menor, de la más grande. Los dos son sus hijos, él ha luchado de manera indistinta por los dos, está reconocida, tiene el reconocimiento que operó acá en Argentina y en Alemania, es de apellido Jars, tiene su pasaporte, su DNI, todo en regla como cualquiera de los hijos. Y por otra parte, había una cámara GESEL y que no se realizó antes de la sentencia de la jueza que pidió la restitución de los menores y que tenían que viajar con el padre. ¿Esto es así? No, eso no es así. Lo que está previsto supuestamente para una cámara GESEL es un proceso del que no somos parte, del que nunca se nos ha notificado, en el que entiendo que hablan de una supresión de identidad, que para el caso podría ser también culpable la madre, pero no somos parte, nunca se nos ha notificado de eso y la cámara está prevista supuestamente para el mes de agosto, pero acá están agotadas todas las instancias, se ha dicho que hay que operar la ejecución de la sentencia y bueno, es lo que se iba a hacer. Lamentablemente ocurrió esta situación del inconducto procesal de la madre, de tomar esta terrible determinación de que al momento todos como sociedad, ya insisto, fuera de lo jurídico, estamos desesperados por saber dónde están los menores y es lo que el papá me pide a cada instante de Alemania. ¿El papá estuvo en contacto con sus hijos? Sí, por supuesto, el papá estuvo en contacto en el primer tiempo hasta que no hubiera sentencia, se permitía un poco más el contacto, luego de que tuvieron la sentencia adversa, empezaron a privarle del contacto a través del régimen comunicacional que había. Yo presenté en el mes de enero, si no me equivoco, un nuevo régimen comunicacional internacional, me hicieron lugar en el juzgado, luego lo apelaron al Tribunal Superior de Justicia y durante ese tiempo volvió a tener contacto con menos ansiedad, pero con el más chico, con la nena, con esto de que no es hija biológica de él, han evitado que ella tome contacto con él. Y bueno, estamos hablando de menores de 6, 9 años, que lógicamente la Convención de los Derechos del Niño prevé que su voluntad sea prestada de manera libre, libremente, dice, y entenderemos que con la edad que tienen son influenciados y estando con la madre y con lo que ha demostrado la mamá con su conducta, seguramente habrán tenido todos los días algunas palabras en contra de su papá, pero eso no cambia desde el corazón y les puedo asegurar que en una audiencia con los psicólogos bastarían minutos para determinar y que sientan lo que han sentido siempre por su papá. Esto es lo que reclama la mamá, que no se los escuchan los niños, que los niños no quieren ir a Alemania. A los chicos en el proceso judicial, que es el que se llevó, los invito a leer la sentencia, acabo de compartirla con alguno de los medios porque está de acuerdo al protocolo del TCJ, así que a todos los invito, y sobre todo al periodismo, porque está bueno que se lea la sentencia, que vea que los menores fueron escuchados, que la mamá había prometido volver a Alemania, que vivieron en Alemania un año y ocho meses, que luego por una situación de trabajo y pandemia estuvieron en Bolivia, la mamá estuvo acá en la pandemia y regresó con los menores en un vuelo de repatriación para alemanes. Es decir, está todo probado, no es azaroso que todas las instancias le hayan dado la razón al papá. Y en breve tiempo, vuelvo a reiterar, esto es un proceso de restitución de menores, no se discute la tenencia, los alimentos, las visitas, se discute solamente cuál es la residencia habitual de los menores en el marco del convenio de la Haya de 1980 y de la ley que tiene Córdoba, la ley 10.419. Esos instrumentos jurídicos han sido los que sirven de base para entender que los menores deben estar en Alemania. Y ahí, ante el juez de residencia habitual, que es el juez competente, se pueden plantear todas las cuestiones que consideren y si tienen razón, seguramente le va a asistir el derecho. A ver, en esto, para aclarar también a la gente, lo que se solicita también, o sea, los menores acompañados de la mamá, ¿no es cierto?, en Alemania. Por supuesto, el Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia, al ratificar la primera instancia, agregó que de querer viajar la madre, que es lo lógico, se le diera la custodia provisoria, es decir, que no perdía lo que es la responsabilidad parental, se le diera una casa, y así lo había previsto mi cliente, una casa para que viva con los menores, la asistencia jurídica en Alemania, y todo el cuidado que tiene que tener alrededor de lo que es la orden de regreso seguro, tanto para los menores, pero también para la mamá. Estaba todo eso previsto, y mi cliente pagaba los pasajes de todos. A ver, ¿el padre está cobrando una asignación familiar por parte del Estado alemán? No, la asignación familiar la cobraba la madre, luego, después que los menores quedaron fuera del radio y por toda esta situación se dejó cobrar, pero el papá pasó durante todos los meses, religiosamente, la suma estipulada de euros a los fines de que los menores tuvieran su cuota alimentaria. Nunca se dejó de incumplir, como también se dice por ahí. Ha cumplido con todo lo que corresponde a su deber de padre. Porque esto, aclarar si él actualmente, porque desde la otra parte de la mamá, acusan que el padre lo que está haciendo es llevarse a los menores como un botín, por una cuestión de que cobra por parte del Estado alemán. Lo que se cobraba, si no me equivoco, y no me quiero confundir con algún otro caso, pero me parece que eran 189 euros por cada uno. Si ustedes piensan que un padre... No eran 500 euros. No. Si ustedes piensan que un padre va a luchar para revolver a sus hijos para cobrar esa cuota, me parece una locura. Hay que tener en claro una cuestión. Todo lo que nosotros decimos está aprobado y ponemos cada prueba de las que les estoy diciendo. Estaría bueno que de la otra parte pase lo mismo. Muchas gracias. No, por favor. Un saludo.